Un vuelo de Estados Unidos ha aterrizado en la base naval de Rota con unos 200 afganos colaboradores del gobierno norteamericano, según ha informado la embajada de este país. Se trata del sexto vuelo de estas características que llega a la base militar estadounidense, donde ya permanecen alrededor de 1.650 afganos. El alcalde de Rota, José Javier Ruiz, se ha referido a las instalaciones en las que se hospedan los afganos que van llegando a la base, donde se quedarán unos 10 días hasta que los reubiquen en Estados Unidos. Es algo que lo tienen muy acotado y que está muy bien organizado por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, en colaboración evidentemente con la Armada Española, que se ha hecho un trabajo conjunto muy bueno. Tuve la oportunidad de comprobarlo y de ver cómo efectivamente se había hecho un campamento con las mejores condiciones y con todas las comodidades. Se está atendiendo a unos 1.070 afganos que han llegado aquí a la base, pendiente del tiempo que estén, que me dicen que pueden ser unos 7, 8, 9 días, 10, depende un poco del destino y de lo que vayan encontrando para reubicarlos en Estados Unidos. Y mientras tanto, aquí simplemente la población colaborando y en la medida de las posibilidades a través de las asociaciones están haciendo donaciones para que se pueda colaborar y que estén en las mejores condiciones posibles el tiempo que estén por aquí. Yo creo que hay de todo. Yo pude comprobar cuando bajaban del avión que había gente que venía sola y había gente que venía con familia, con niños pequeños, matrimonios, en fin, que hay un poco de todo. Con lo cual, bueno, pues ante esa diversidad lo que se ha habilitado, campamentos diferenciados entre mujeres y niños y los hombres están por otro lado y, bueno, un poco se han adaptado a las necesidades, los van identificando conforme van llegando. Y, bueno, entiendo que es algo que se ha hecho lo más rápido posible para que la salida de allí fuera también lo más rápido posible. Las referidas llegadas se producen tras un acuerdo sellado entre los presidentes de España, Pedro Sánchez, y Estados Unidos, Joe Biden, para que los norteamericanos pudiesen utilizar sus bases en España para canalizar a parte de sus evacuados de Afganistán. Según se ha detallado por parte de Estados Unidos, se podrán trasladar hasta 4.000 evacuados afganos a las bases de Rota y Morón, quienes podrán permanecer un máximo de 14 días en territorio español antes de su traslado a territorio estadounidense o a otros países con los que Washington está llegando a acuerdos para la acogida temporal de sus colaboradores afganos y familiares. El gobierno de Estados Unidos continúa llevando a cabo la operación Allies Refugee y, tras la recepción en la base naval de Rota de 1.700 colaboradores afganos, durante la tarde de este martes trasladarán a 350 de ellos a la base militar estadounidense del estado de Virginia, en Estados Unidos.